¿Qué tal muchachos de Referee? ¿Cómo están? Aquí les saludo desde la camioneta utilitaria del año, la Chrysler Pacifica que estoy probando y les enseño un poquito de lo que es el interior, el tablero de control que es bastante bueno y en la parte trasera espacio al por mayor para todas las familias que necesitan de este implemento. Por supuesto que lo que hay que comentar es la designación de Valtteri Bottas como piloto del equipo Mercedes de Fórmula 1 y particularmente aquí en México pues a mucha gente le ha causado sorpresa el no ver al piloto que quedó adelante de Valtteri Bottas en el campeonato contratado por la escudería campeona del mundo. Cuando nos referimos a Checo Pérez y el tema no pasa por lo deportivo, el tema de Checo Pérez pasa más por la contratación que había hecho el piloto de Guadalajara con Force India previo al tema de Nico Rosberg y un tema que me parece que era ineludible. El contrato de Valtteri Bottas fue arreglado por Toto Wolf, el director general del equipo Mercedes, es representado este piloto finlandés por otro gran campeón finlandés como es Mika Hakkinen quien también es uno de los pilotos consentidos de la firma alemana. Así es que a pesar de que era una gran oportunidad, Checo Pérez me parece en este caso no tenía todas consigo para llegar al segundo auto de la escudería alemana y ocupar el sitio del campeón del mundo. Saludos a todos amigos de Refer y nos vemos la próxima.